¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético y en esta ocasión un día más de video de reto En esta ocasión el de visitar todos los puestos de avanzada que son estos lugares donde hay avioncitos para la semana 7 Pues bueno, el primero se encontraría aquí como pueden ver atrás de Pleasant Park o Parque Placentero Y lo encontraríamos en la montaña que está justo detrás, aquí les muestro la zona de Pleasant Park Ahí como pueden ver está la casa moderna, pues se encontraría en la montaña que está atrás de esta zona Nuestra siguiente localización sería justo al lado de la cancha de fútbol que no tiene nombre, la que está como techada Y también a un lado una vez más de Pleasant Park y en medio como de pisos picados, se encontraría en medio de estas tres localizaciones, estaría aquí Bueno, pues nuestra tercer localización para puestos de avanzada sería en la zona de la nieve Y la encontraríamos en donde está Happy Hamlet o Villa Vivalacha como la conozcan Y la encontraríamos en esta montaña que está aquí, que tiene estos como tres árboles De todos modos están viendo localización exacta en el mapa en la pantalla Si no la vieron bien, simplemente regresen el video Para nuestra siguiente localización gente, tendríamos que irnos directamente al desierto Y justo enfrente de Paradise Palms encontraríamos nuestra siguiente pues estación de avanzada Aquí como pueden ver se las estoy marcando en el mapa para que ustedes tomen referencia de cerca de que zona está Pues bueno, una vez que visiten esa, la siguiente se encontraría enfrente de Lonely Lodge Justo donde está la mansión abandonada enfrente Aquí les estoy mostrando exactamente la localización en el mapa y aquí la estaríamos viendo en esta montaña Aquí de todos modos tienen exactamente el mini mapa de donde se encuentra esta zona Así que bueno, tendríamos que bajarnos y visitarla una vez más Con que ustedes se paren dentro de la zona roja ya les cuenta el reto Bueno, pues nuestra penúltima la encontraríamos justo enfrente de Lazy Links Y al lado de Templo Tomate estaría en medio Aquí se las estoy marcando en el mapa para que sepan localización exacta Y pues ya saben, simplemente la visitan y ya tendrían sexta Para nuestra séptima y última la encontraríamos justo a un lado de donde está el Socavón Y también pues tendríamos de referencia Salty Springs que está hacia enfrente de aquí Y pues Socavón está hacia la izquierda Iríamos a esta montaña central que creo que esta ya todos la hemos visitado Y la encontraríamos aquí en la montaña Simplemente como les digo, pasen cerca de aquí y ya estaría Espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente